Buenos días, señorías. Se abre la sesión. En primer lugar, dar la bienvenida al señor consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior a esta Comisión de Economía y Hacienda y recordar a los señores procuradores y a los asistentes a esta sesión que, de conformidad con los criterios fijados por la presencia de la Cámara y las autoridades sanitarias, es obligatorio el uso de mascarillas en todo momento, incluso cuando se esté en el uso de la palabra, salvo causa justificada. ¿Los grupos parlamentarios tienen alguna sustitución que comunicar? Partido Socialista. Sí, gracias, presidenta. Alicia Palomo sustituye a Rosa Rubio. Miguel Hernández sustituye a Laura Pelegrina. Fernando Pablo sustituye a Jesús Guerrero. Judith Villar sustituye a José Ignacio Martín Benito. Isaac Izquierdo sustituye a Juan Luis Tepa. Y Javier Campos sustituye a Luis Briones. Gracias. Grupo Mixto. Sí, buenos días. Laura Domínguez Arroyo sustituye a Luis Mariano Santos. Ciudadanos no, Partido Popular. Sí, buenos días, presidenta. Inmaculada Ranedo sustituye a Vidal Galicia Jaramillo y María del Carmen Sánchez de Iota. A Rosa María a Esteban Ayuso. Muy bien, pues vamos ya con el primer y único punto del orden del día. Comparecencia del excelentísimo señor consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León, según comparecencias 295 y 296, para informar a la comisión sobre el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para 2022 en lo relativo a su consejería. Tiene la palabra el señor consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. Muy bien, muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores procuradores. Muy buenos días. Comparecemos hoy ante esta Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para exponer el contenido del proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad para este próximo año 2022 en lo que se refiere a la consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. Déjenme expresarles en primer lugar mi agradecimiento a todo el equipo de la consejería y, especialmente, a quien hoy no nos acompaña, a Joaquín Maseguer, el que fuera director general de Transparencia, de quien solo puedo decir que ha sido una enorme pérdida para nuestra consejería y que esperamos que allá donde esté la vida le trate bien y seguro que allá donde esté habrá un excelente funcionario, un excelente servidor público. También quiero hacer extensible este reconocimiento a todos ustedes, naturalmente, porque son representantes de nuestra ciudadanía, de la ciudadanía de Castilla y León, por el trabajo que se hace, el trabajo en el control y en la promoción legislativa, más allá del ruido que a veces nos acompaña. Mucho han cambiado las cosas desde nuestra anterior comparecencia en esta comisión hace ya más de un año. En diciembre de 2020 estábamos ante el inicio de una de las peores fases de la pandemia del COVID-19. Hoy tenemos que mantener la prudencia, pero nuestra campaña de vacunación nos está permitiendo afrontar esta situación que esperamos sea el inicio del final de la pandemia. No obstante, quiero aprovechar también esta primera intervención para seguir llamando a la prudencia y para solicitar a quienes nos escuchan que es necesario acabar la campaña de vacunación. Todo esto, esta campaña nos ha permitido que estemos por encima del ochenta y tantos por ciento de la población inmunizada, por encima del noventa por ciento de la población diana. Somos una de las comunidades, la cuarta comunidad con mayor porcentaje de población inmunizada, pero aún así, insisto, es preciso recalcar la necesidad de la inmunización de aquellos que voluntariamente aún no han decidido estar inmunizados. Esta situación nos ha permitido iniciar una recuperación de la actividad económica y del empleo en los últimos meses, con unos datos verdaderamente espectaculares. La última EPA arrojó veintisiete mil seiscientos parados menos. Fuimos la segunda comunidad autónoma con mayor descenso del paro, casi un veinte por ciento, el mejor dato de la tasa de paro desde 2008. Esto es lo que importa a los ciudadanos de la comunidad. Lo que importa a los ciudadanos de nuestra comunidad sobre nuestras políticas es que haya progreso, es que la gente encuentre trabajo, es que cada uno de nuestros ciudadanos vea mejorar sus condiciones de vida. Y para ello, evidentemente, lo primero es encontrar el trabajo. De hecho, de las últimas cifras de paro registrado, con dos mil setecientos setenta y cuatro parados menos y más de cinco mil afiliados más a la Seguridad Social, se podría deducir una cosa muy sencilla. Si en España se redujo el paro en setecientos personas, si Castilla y León no existiese, el paro habría aumentado en nuestro país. Este es el contexto social y económico en el que se ha elaborado este proyecto de ley. Son los presupuestos, como bien saben, los más altos y los más expansivos de la historia de la comunidad, 12.835 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4,42%. Crecimiento que se debe en gran parte a la financiación extra procedente de Europa, al incremento también de los ingresos propios, porque si nos hubiéramos limitado a nuestro sistema de financiación autonómica, este solo habría podido crecer en menos de un uno y medio por ciento, lo que dice mucho sobre nuestro sistema de financiación autonómica. Estos presupuestos están dirigidos a impulsar la recuperación económica y social, tras los efectos que han provocado este más de año y medio de pandemia en nuestra sociedad. Por eso, se han incrementado un veintiséis por ciento las políticas de crecimiento y de empleo, políticas que quieren contribuir a la reactivación y a la transformación y modernización de la comunidad. En línea con los años anteriores, son unos presupuestos también eminentemente sociales, con los que tenemos que garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales de nuestra comunidad, unos servicios públicos esenciales de calidad. El ochenta y tres por ciento del presupuesto está destinado a gasto social. Eso indica mucho también de nuestra capacidad o no de hacer otras políticas. Pero esta es nuestra obligación, garantizar estos servicios públicos esenciales. Hay una apuesta por el mundo rural, por la lucha contra la despoblación, que se traduce, entre otras cuestiones, en una fiscalidad más favorable, más atractiva para quienes quieren vivir y trabajar en el mundo rural. En este respecto, quiero regeñar una cosa. De manera reiterada, se abre un debate sobre la fiscalidad. Y de la fiscalidad lo que hay que decir es que lo importante es no la tasa de fiscalidad, sino la recaudación. Y esta comunidad ha demostrado cómo se puede mejorar en competitividad fiscal hasta colocarnos como la cuarta comunidad autónoma del ranking de competitividad fiscal, solo por detrás de Madrid, País Vasco y Canarias. País Vasco y Canarias he de recordar que tienen un régimen especial. Y a la vez incrementar los ingresos. Y de eso se trata. Se trata de que nuestra política fiscal produzca crecimiento y que ese crecimiento aumente nuestros ingresos. Es el círculo virtuoso en el que intentamos mover nuestra política económica. Finalmente, las cuentas para 2022 se han elaborado en un escenario macroeconómico prudente. Así lo ha reconocido la propia AIREF, al reconocer que nuestras previsiones eran prudentes. Desgraciadamente, las noticias que tenemos sobre los presupuestos generales del Estado no son exactamente las mismas. Si bien nos encontramos en una situación de alto crecimiento económico, todo indica que este crecimiento en los próximos meses, así se ha anunciado ayer mismo, va a ser menor a lo inicialmente previsto. Se están confirmando las previsiones corregidas de organismos internacionales e instituciones de prestigio para nuestro país. Visto este escenario, en Castilla y León hemos querido ser prudentes dentro del optimismo a la hora de elaborar nuestras previsiones macroeconómicas para el próximo año. Desde la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, queremos alinearnos también con las prioridades que se establecen para nuestras cuentas autonómicas. Nos sumamos, entonces, desde nuestra esfera de acción al esfuerzo conjunto de la Junta, fieles a la transversalidad que define la identidad de nuestra consejería. En este sentido, estamos llamados a ser un actor decisivo dentro de la estrategia de desarrollo y modernización de nuestra comunidad a todos los niveles territoriales y, especialmente, también en el medio rural, porque la lucha contra la despoblación es un reto inaplazable para nuestra comunidad, en el que esta consejería tiene iniciativas clave que aportar, tanto dentro de nuestra acción en el propio territorio, como en la Unión Europea, como en la ordenación del territorio. En segundo lugar, porque la modernización y la simplificación de nuestra Administración, la atención multicanal a nuestros ciudadanos es decisiva para mejorar la relación con estos y los servicios que se prestan. En tercer lugar, porque la transparencia de la actividad administrativa con los ciudadanos es fundamental para una Administración que rinde cuentas y que fomenta la participación. En cuarto lugar, porque la evaluación de las políticas públicas es una herramienta necesaria para valorar el impacto real que tiene la actividad de la Administración autonómica y para poder diseñar políticas más eficaces. En quinto lugar, porque debemos de garantizar la integración de los migrantes y apoyar a los castellanos y leoneses que residen fuera de nuestra comunidad. En sexto lugar, porque la cooperación para el desarrollo representa el compromiso de nuestra sociedad con los derechos humanos y con los objetivos del desarrollo sostenible, con los cuales por primera vez se alinea nuestro presupuesto. En séptimo lugar, porque tenemos también, y así lo hemos reafirmado vez tras vez, un compromiso firme con la memoria democrática, el compromiso de seguir trabajando por recuperar los restos de las víctimas de la guerra civil y la dictadura y devolverlos a sus familiares, así como el fomento de los principios de concordia democrática en los que se basa nuestro actual sistema de convivencia. De todo ello vamos a ir dando cuenta detallada a lo largo de esta intervención, que va a pasar a centrarse específicamente en lo que se refiere al presupuesto. El presupuesto de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior para el año 2022 asciende a 22.574.988 euros, frente a lo salvo más de 20.233.000 establecidos en el presupuesto anterior. Esto supone un incremento del 11,57% respecto del año anterior. Desglosando el presupuesto de la Consejería por capítulos, las cifras son las siguientes. En el capítulo 1, los gastos de personal cuentan con 6.363.438 euros, con un incremento del 29%, debido fundamentalmente al incremento salarial, al abono de la carrera profesional horizontal y, fundamentalmente, al despliegue de los servicios de la Consejería. Consejería de nueva creación, como ustedes saben. En el capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, que incluye algo más de un millón de euros, experimenta una ligera disminución del 8%, limitando el gasto en el apartado de reuniones, conferencias, edición y distribución del boletín oficial de nuestra comunidad. En el capítulo 4, de transferencias corrientes, se dispone de 2.775.000 euros, lo que supone un incremento del 42% respecto al año 2021. Es lo destinado a agentes sociales, fundaciones, instituciones y entidades asociativas, en particular en el ámbito de la cooperación al desarrollo. En el capítulo 6, de inversiones reales, cuenta con 5.482.000 euros, una reducción del 3,79. En el capítulo 7, de transferencias de capital, suponen casi 7 millones de euros, 6.941.000 euros, con un ligero incremento del 5,8, prácticamente el 6%. Y en el capítulo 7, de activos financieros, cuenta con 1.500, que no tiene variación alguna respecto al 2021. Más allá de las cifras globales del presupuesto, me gustaría enfocar a partir de ahora la exposición en las principales líneas de actuación que vamos a desarrollar y su dotación en la Consejería de Transparencia a lo largo del próximo año. Empezaremos reparto por centros directivos con la Secretaría General. La Secretaría General, como todos ustedes saben, buena parte de su presupuesto va dirigido a la gestión ordinaria y al impulso de cuestiones de organización y funcionamiento internos de la consejería. Sin embargo, sí desearía destacar algunas cuestiones cuya gestión se encuentra asignada a la Secretaría General, que considero de cierta relevancia. En el apartado de memoria histórica y democrática es un ámbito de actuación al que hemos prestado especial atención en este año 2021. Y vamos a continuar apoyando económica e institucionalmente el trabajo de las entidades de defensa de la memoria histórica con la dotación de 130.000 euros. Vamos a concluir, esperamos ver en breve el mapa de fosas de víctimas de la guerra civil y de la dictadura que se ha realizado en colaboración con la Universidad de Burgos y que esperamos tener listo a finales de este año, para lo que se han dedicado 25.000 euros. Seguimos trabajando en colaboración con las universidades públicas en el futuro catálogo de lugares de la memoria, en el que figurarán los vestigios de retirar, por ser contrarios a la legislación de memoria democrática, el conjunto de símbolos a conservar y los lugares de la memoria. Vamos a continuar prestando asesoramiento jurídico en esta materia de entidades y particulares. Se han aprobado 25 proyectos de exhumación en este último año. Y vamos a continuar también organizando jornadas y actividades de difusión sobre la memoria democrática. De cara al próximo año, 2022, nuestro objetivo es continuar con estas acciones, con una nueva convocatoria de ayudas en defensa de las entidades, que ya hemos dicho será de al menos 130.000 euros. También queremos poner en marcha nuevas iniciativas que reafirmen nuestro compromiso con las familias de las víctimas, las entidades para la defensa de la memoria histórica y los valores de concordia democrática que inspiraron nuestra Constitución, la Constitución del 78, que nos ha dado el más largo periodo de vida en paz y progreso de nuestra reciente historia. Así, en colaboración con el Ayuntamiento de Cebreros, vamos a crear el Centro de Recuperación de la Memoria Democrática y de la Transición en el edificio de la Casa Natal de Adolfo Suárez en Cebreros. Y a tal fin destinaremos 75.000 euros, que junto con los 75.000 euros que va a aportar el Ayuntamiento de esta localidad, constituirán los 150.000 dirigidos a una iniciativa que quiere contribuir a la promoción de los valores democráticos en defensa de las libertades a través de la investigación y la difusión de nuestra transición política. A través de esta iniciativa, en este centro se desarrollarán exposiciones temporales, se difundirán investigaciones sobre este periodo relevante de nuestra historia reciente, evitando, en todo caso, cualquier tipo de utilización partidista de las instalaciones. Lo que se refiere a la dinamización de entornos urbanos, desde la Secretaría General se va a impulsar un conjunto de actuaciones dirigidas a la dinamización de estos entornos, con especial atención a las zonas afectadas por desigualdad económica. Se trata de dar cumplimiento a una proposición no de ley aprobada por estas cortes el 19 de febrero de 2020. Así, la consejería va a colaborar con las entidades sociales y vecinales y con los centros y la comunidad educativa, para la mejora de entornos urbanos de nuestra comunidad a través de proyectos que impulsen el desarrollo, la calidad de vida, la convivencia, la interculturalidad y la cohesión social. A este conjunto de actuaciones que engloban la dinamización demográfica y la atención a la inmigración y la participación ciudadana, vamos a destinar 100.000 euros a lo largo del próximo año 2022. En lo que se refiere a campañas institucionales, seguirán realizándose durante el próximo año un conjunto de campañas institucionales en medios de comunicación regionales y nacionales, con el fin de informar a los ciudadanos sobre convocatorias, actuaciones y servicios que ponemos a su disposición en el ámbito de nuestras competencias. A ello vamos a dedicar 500.000 euros, la misma cantidad que en el 2021, siempre de conformidad con la planificación que apruebe la comisión de secretarios generales para el año 2022. Que se refiere al boletín oficial de Castilla y León, para su edición electrónica, la edición electrónica del boletín oficial de Castilla y León, vamos a dedicar 330.000 euros, suponiendo una de las parcelas más importantes de esta sección del presupuesto. En lo que se refiere al bocil, estamos realizando constantemente mejoras. En lo que se refiere a la accesibilidad, facilitando que cualquier persona pueda consultar esta publicación oficial sin encontrarse barreras que puedan dificultarlo en función de cualesquiera circunstancias personales. En este sentido, el bocil, según el último informe del Observatorio de Accesibilidad de la Administración General del Estado, ocupa la segunda posición de 172 sitios web evaluados y la primera respecto a los web de los boletines oficiales de las 19 comunidades. Por otra parte, estamos trabajando en el proyecto europeo ELI, proyecto que pretende otorgar a todas las normas publicadas en el boletín oficial, un identificador permanente que asegure su correcta identificación, la correcta identificación de las normas y su visualización, con un único e imbutable enlace o identificador. Se trata… Actualmente estamos en la fase de diseño y de implementación de esta aplicación informática y la visualización en la página web del boletín oficial de Castilla y León del identificador europeo de legislación. Esperemos, esperamos que esté en funcionamiento en el primer trimestre del año 2022. En lo que respecta a la Viceconsejería de Transparencia y Calidad de los Servicios, el primer apartado es el de protección de datos. Como saben, en fecha reciente se ha aprobado mediante decreto la política de seguridad de la información y protección de datos de nuestra Administración autonómica. Y para coordinar las actuaciones en esta materia se constituyó un grupo de trabajo de los delegados de protección de datos que va a formular las recomendaciones para la adaptación de la normativa de la comunidad en esta materia. Será la Viceconsejería quien va a coordinar el seguimiento del cumplimiento de la normativa de la protección de datos, poniendo a disposición de los ciudadanos en la sede electrónica el formulario corporativo de tramitación electrónica para el ejercicio de los derechos de protección de los datos que les corresponden. Para estas tareas la Secretaría General pondrá a disposición los recursos humanos y técnicos que resulten necesarios. De la Viceconsejería de Transparencia y Calidad de los Servicios dependen dos centros directivos, como bien saben, que proyectan de cara a la ciudadanía un conjunto de actuaciones encaminadas a cumplir el derecho a la buena Administración. Son la Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno y la Dirección General de Atención al Ciudadano. La Dirección General de Transparencia y Buen Gobierno asume buena parte del protagonismo de la consecución de estos objetivos. Me estoy refiriendo, como ustedes saben, a una verdadera cultura de la transparencia en la Administración autonómica, con la puesta en marcha de iniciativas y recursos que contribuyen a restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones, a fomentar su participación y su corresponsabilidad en las políticas públicas. Hemos conseguido en este sentido que la Administración autonómica de Castilla y León lidere los rankings de transparencia de nuestro país. Demuestran los numerosos reconocimientos que han merecido las tareas que hemos impulsado durante este tiempo. Recientemente se ha aprobado el proyecto de la nueva Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública y su Rehabilitación. Una de las novedades sustanciales de la nueva ley es la inclusión de las entidades locales en su ámbito de aplicación. Vamos a ser la primera comunidad que va a prever un tratamiento especial a entidades de población menores de cinco mil habitantes, para situarles en condición óptima de cumplir las exigencias mínimas que toda Administración se encuentra obligada en este ámbito. Para alcanzar este objetivo estamos desarrollando actualmente, en colaboración con la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital, un portal de transparencia para las entidades locales de la comunidad, recurso que se pondrá a disposición gratuitamente de cualquier entidad local de nuestra comunidad. En materia de publicidad activa, la futura ley, como saben, amplía ostensiblemente las obligaciones de publicar contenidos, información y datos. Para el control y seguimiento de esta publicidad se prevé la aprobación de un catálogo de información pública, iniciativa ya aprobada el pasado mes de mayo. Desde entonces, venimos trabajando a buen ritmo en la incorporación progresiva de todos los contenidos y compromisos que figuran en ese acuerdo. Todas estas novedades que contempla la nueva ley conllevan recursos y herramientas cuya puesta en marcha, en el caso del portal de transparencia para entidades locales o cuyo mantenimiento, en el caso del catálogo de información pública, demandan inversiones y recursos públicos que aparecen reflejados en el presupuesto. Se encuentra en el capítulo 6 un total de 612.460 euros previstos para este próximo 2022. Estas cantidades, además de estos recursos que acabo de mencionar, también se van a destinar al mantenimiento de la web corporativa de la Junta de Castilla y León y del portal de gobierno abierto. Recordarles, en este sentido, que el portal de gobierno abierto aparece, entre otros contenidos, el catálogo de información pública, del que les hablaba, las publicaciones de la huella normativa, iniciativa, que también hemos impulsado en esta legislatura, de todos los proyectos normativos, los conjuntos de datos abiertos, más de 600 conjuntos de datos abiertos hay en nuestra comunidad, en nuestra Administración, y las visualizaciones relacionadas con la evolución del coronavirus, el empleo, las vacunaciones y otras que tienen a su disposición. Estas visualizaciones sobre el coronavirus queremos recordar que han tenido ya más de cuatro millones de usuarios, más de 23 millones de sesiones, más de 44 millones de páginas vistas. Nunca antes un portal corporativo había conseguido ese nivel de audiencia. No quiero recordarles la enorme cantidad de reconocimientos que, a este respecto, ha recibido la comunidad, gracias a esta acción. Estos logros nos reafirman en la necesidad de poner el acento en todo lo que tenga que ver con invertir en transparencia, con reforzar los recursos, los puestos en marcha y asumir el impulso de otros nuevos para ponerlos a disposición de los ciudadanos. Los conjuntos de datos abiertos, cuya publicación y actualización se ha visto notablemente incrementada desde que existe la consejería, no solamente son una herramienta de transparencia y de rendición de cuentas. También presentan, desde nuestro punto de vista, un recurso útil para empresas y emprendedores que pueden servirse del catálogo de información de utilidad pública para generar nuevos recursos en beneficio del conjunto de la sociedad. Conscientes del valor añadido que representa este esfuerzo de información que realizamos desde la consejería y con la intención de fomentar su desarrollo, del desarrollo de iniciativas innovadoras a partir de estos conjuntos de datos, es por lo que impulsamos la convocatoria de los premios autonómicos de datos abiertos. Estos premios han alcanzado su segunda edición en 2021 y, a la vista de su buena acogida, la buena acogida que han recibido en términos de participación y de calidad de los proyectos, vamos a seguir convocándolos para el próximo año 2022, destinando a tal fin 12.000 euros la misma cantidad que la edición de este año. Por otra parte, queremos seguir fomentando la reutilización de datos y la transparencia más allá del ámbito de la Administración autonómica, implicando en ello a otras instituciones de nuestra comunidad. Por esa razón, vamos a iniciar la colaboración entre la consejería y la Universidad de Valladolid para impulsar la Cátedra de Transparencia y Gobierno Abierto, cátedra creada recientemente, hace tan solo unos días, y la creación de otra Cátedra de Ética del Dato. A estos proyectos la consejería contribuye con un presupuesto de 30.000 euros. En 2021 hemos logrado poner en marcha una iniciativa que consideramos de sumo interés, porque entendemos que poner a disposición de cualquiera la información pública solo tiene sentido si todas y cada una de las personas pueden consultarla, sean cuales sean sus circunstancias. Por tanto, la transparencia tiene que ir necesariamente de la mano de la accesibilidad y el diseño para todos. De esta forma, garantizaremos que la información para todos se encuentra realmente al alcance de todos. En colaboración con la Entidad Plena Inclusión de Castilla y León, ya hemos elaborado, como digo, un documento, un vídeo en lenguaje fácil disponibles en el portal de Gobierno Abierto, explicando en qué consiste este proyecto autonómico al colectivo de personas con discapacidad intelectual. También queremos abrir ahora una nueva línea de actuación en este sentido con un proyecto de lenguaje claro. Con él pretendemos emprender en nuestra Administración un camino hacia un lenguaje más fácil, más accesible para los ciudadanos. Por eso vamos a trabajar en la simplificación de algunos formularios que faciliten a los ciudadanos formular sus quejas y reclamaciones, estando presupuestado para este fin, para este proyecto de lenguaje claro, una cifra de 20.000 euros. Esta simplificación, accesibilidad y transparencia también se ha trasladado al ámbito normativo. Menos y mejores normas contribuyen al desarrollo económico de nuestra sociedad. En el año 2021 se aprobó un calendario normativo que suponía una reducción del ordenamiento jurídico autonómico, reduciendo su saldo neto. La calidad normativa en Castilla y León es un referente nacional que se demuestra en el papel protagonista y referente de nuestra comunidad para la puesta en marcha de la Red Nacional de Calidad Normativa, de la que este año pasamos el testigo de su coordinación a la Administración General del Estado. Como actuación referente en esta legislatura se va a aprobar un decreto que establezca el proceso de elaboración de algunas normas y algunas novedades que queremos con decisivo impacto económico. En primer lugar, la simplificación normativa, la refundición de las normas y evitar el proceso constante de modificaciones sucesivas que tanto dañan al principio de seguridad jurídica. En cuanto a la Administración electrónica, tras el acuerdo de la Junta de Castilla y León del 25 de marzo, se ha dado un paso importante para el uso de los medios electrónicos. He decirles a este respecto que en 2021 más del 60% de las solicitudes se han realizado por vía electrónica frente al 40% de las que se realizan en papel. Esto supone un importante ahorro a la sociedad en tiempo y desplazamientos y seguimos avanzando en ello. También hemos firmado un convenio con la Tesorería General de la Seguridad Social, convenio que va a suponer que el conjunto de nuestra ciudadanía deje de aportar más de un millón de documentos a nuestra Administración, situación que aún será mejorable si cabe en el próximo ejercicio, en la medida que la Comisión de Seguimiento siga trabajando en intensificar la interoperabilidad de nuestros sistemas. En términos económicos, esto va a suponer un ahorro a nuestra sociedad en burocracia de más de 6 millones de euros. Por último, la simplificación y la relacionalización administrativa, donde la Inspección General de Servicios incide de manera anualmente reiterada en auditar la buena tramitación de los procedimientos y a su debido tiempo. Para este próximo ejercicio se va a elaborar un estudio sobre el conjunto de registros existentes en nuestra Administración, su necesaria inscripción y las fórmulas de interoperabilidad y simplificación que sean necesarias para evitar el máximo número de trámites posibles. Vamos a avanzar también, además, en el proceso de simplificación y mejora de la accesibilidad a los formularios, con el fin de facilitar la formulación de escritos, quejas y reclamaciones. Pasamos ahora a la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios. Quiero referirme en primer lugar al servicio 012. Es un servicio que, en materia de atención al ciudadano, hemos impulsado como modelo de atención multicanal, a través de tres pilares esenciales, el 012, la sede electrónica y la red de oficinas al ciudadano en materia de registros. Durante el próximo año queremos seguir mejorando, reforzando este servicio de atención multicanal, con el que se posibilitan que todas las personas, tanto las que disponen de medios electrónicos como las que no puedan realizar trámites administrativos en igualdad de condiciones. El 012 de Castilla y León, como servicio de atención global, se ha convertido en estos dos últimos años en un instrumento esencial y referencia al ser medio prioritario para facilitar el acceso a la información administrativa autonómica, tanto por vía telefónica como por vía electrónica, a través de la sede electrónica tramita Castilla y León. Más de un millón de consultas, esperamos, se hayan realizado al final de este año. Se han incrementado más de un 30% a lo largo de esta legislatura. Especialmente, estamos satisfechos del buen funcionamiento de también el 012 mujer, que proporciona información y asesoramiento específico a mujeres víctimas de violencia de género. Es, además, un servicio clave de apoyo y asesoramiento a los ciudadanos y a las empresas, porque presta asistencia técnica a los usuarios de la sede electrónica tramita Castilla y León, una vía de relación con la Administración que está en constante crecimiento. Hay ya más de 1.400 procedimientos y servicios a disposición de los ciudadanos y las empresas. Más de la mitad permiten una gestión electrónica completa. Por eso, desde el año 2020, venimos realizando un esfuerzo importante por reforzar este servicio. Esfuerzo que tuvo su reflejo en los presupuestos del 2021, cuando incrementamos la partida presupuestaria dedicada a la gestión de este servicio en más de 800.000 euros, para ser exactos, 832.417, alcanzando los 3.505.634 euros. Para este próximo año, 2022, vamos a seguir incrementando la partida destinada a la gestión de este servicio, que, como ya les digo, se vio aumentada en 2021, y vamos a llegar a los 3.604.000, elevándolo así en 100.000 euros más, con el fin de garantizar la prestación de un servicio de atención a los ciudadanos de calidad. En esta dirección también está el mantenimiento y el soporte avanzado del Sistema Interconectado de Registros de Castilla y León, el SIRCIL. Durante este último año se ha garantizado la seguridad, la estabilidad informática, la interoperabilidad con otras Administraciones públicas a través del SIRCIL, el Servicio Legislativo de Interconexión de Registros. Esta es una aplicación de enorme importancia en la atención presencial a nuestros ciudadanos. Es uno de los pilares en los que se sustenta nuestro modelo de atención, porque da soporte a un registro único de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. En este sentido, quiero recordarles que hemos aprobado este año pasado una nueva regulación de las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, garantizando y modernizando la atención presencial a través de una red de 232 oficinas de asistencia distribuidas por todo el territorio, la mitad 113 en el medio rural. Estas oficinas de asistencia autonómica a disposición del ciudadano digitalizan toda la documentación que presenta el ciudadano en papel, la envían electrónicamente a su destino, bien sea nuestra Administración, con un despliegue en más de 861 unidades de tramitación o bien cualquier otra Administración a nivel nacional. Todo ello de manera sencilla, alistante, con validez jurídica y con la devolución al ciudadano de sus originales. Para el próximo año vamos a dedicar al soporte y mantenimiento de esta aplicación de existir un presupuesto de 61.589 euros, lo que supone un incremento sustancial con respecto a la cuantía del año 2021, más de un 42%. En participación ciudadana, dentro de nuestra estrategia de avanzar en la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, como complemento a la transparencia de nuestra acción administrativa, la consejería se encuentra trabajando, como ya saben, en un anteproyecto de ley de participación ciudadana de Castilla y León, que confiamos poder enviar a estos cortes próximamente. Las demandas de la ciudadanía, en el sentido de mayores cuotas de participación en las políticas públicas, exige de la Administración incorporar el conocimiento y la experiencia de la ciudadanía en la gestión pública, favorecer su inclusión, favorecer la cohesión social y una mayor eficacia de la acción política. En definitiva, es una apuesta de la Junta por una gestión y una administración participativa. En esta ley se va a regular también la participación de los lobbies o grupos de interés. Pretendemos también impulsar la participación de la ciudadanía y de los grupos en los que se organizan estos grupos mediante la incorporación de procesos e instrumentos de participación directa, articulando canales de interrelación entre la Administración de la Comunidad de Castilla y León y la ciudadanía. Para que la futura ley tenga una eficacia real y que se traduzca en un incremento de la participación a través de los distintos tipos de procesos, es necesario habilitar nuevas herramientas técnicas. En este sentido, se va a diseñar y crear un portal de participación ciudadana entendido como espacio digital único, espacio que servirá de punto de acceso a la participación y facilitará canales que permitan la comunicación entre los ciudadanos y la Administración. Este canal, este portal, cuya puesta en marcha se va a destinar 60.000 euros, va a simplificar el acceso de los ciudadanos a esta participación. Por otra, también va a diversificar y ampliar los procesos participativos, ya que a los existentes en la actualidad, como es la participación en el proceso de la elaboración de nuestras normas, la futura ley va a sumar otros nuevos cauces de participación, como las consultas populares no referendarias y los presupuestos participativos, entre otros. En este nuevo portal también se va a publicar la normativa sobre esta materia, las guías y la metodología, y se impulsarán espacios para la presentación de opiniones y aportaciones de propuestas. Castilla y León, que forma parte de la Red Interautonómica de Participación Ciudadana, acogerá en el primer semestre de 2022 el duodécimo encuentro de la red, que va a permitir compartir experiencias y diseñar hojas de ruta para seguir avanzando en la incorporación de la ciudadanía a la acción política del Gobierno. Pasamos a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Planificación. El primer aspecto, en el aspecto de la dinamización demográfica, como hemos señalado en el inicio de la intervención, el reto demográfico sigue siendo uno de los principales problemas actuales y futuros que afronta nuestra comunidad. Por tanto, la lucha contra la despoblación tiene que constituir una prioridad de la Junta de Castilla y León, en la que todos los departamentos, todas las consejerías, tenemos que concentrar nuestros efectos de manera coordinada. Esto es algo que aparece reflejado en el propio proyecto de ley de presupuestos, no solo porque se hace una apuesta decidida por el medio rural y la lucha contra la despoblación, sino también porque, por primera vez, el proyecto de presupuestos está alineado estructuralmente con este objetivo prioritario. De esta manera, hemos identificado todas las medidas que, desde los distintos departamentos de la Junta, contribuyen a la necesaria dinamización demográfica. Un total de 294 medidas y se ha cuantificado qué parte del presupuesto va dirigida a estas medidas y son más de 1.000 millones de euros, 1.041 millones de euros. Dentro de este esfuerzo conjunto, nuestra consejería asume un papel a nivel normativo, pero también de impulso y coordinación de las iniciativas sobre el reto demográfico. En este sentido, estamos tramitando el anteproyecto de ley de dinamización demográfica de Castilla y León. El objetivo de la norma es incorporar la perspectiva demográfica en el diseño y el desarrollo de todas las políticas públicas, con el fin de que contribuyan a fijar, integrar, incrementar y atraer la población, así como garantizar la igualdad en el acceso a los servicios básicos y las oportunidades de todos los ciudadanos con independencia del lugar en el que habiten. A nivel presupuestario, destacan para 2022 los dos millones de euros que el próximo año destinaremos nuevamente a la dinamización demográfica, económica y social en la provincia de Soria, en el marco del Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027. Se han presentado en fechas recientes en las cuales nuestra consejería quiere nuevamente contribuir de manera significativa, aportando recursos para, en colaboración con la Diputación de Soria, desplegar un conjunto de proyectos e inversiones que ayuden a fijar y atraer población a esa provincia, dinamizar la actividad económica y el mercado laboral, entre otros objetivos. Por otra parte, este año hemos iniciado un nuevo proyecto, un proyecto piloto de contrato de servicios poblacionales. Este proyecto tiene como misión facilitar desde la Administración la intermediación y el contacto entre posibles nuevos pobladores y los municipios, analizando las posibilidades habitacionales, las oportunidades laborales, así como actuaciones de asesoramiento y seguimiento de su afincamiento de adaptación e integración en la localidad. A la vista de esta fase inicial de pilotaje, que está próxima a concluir, se trata de una iniciativa que desde la consejería valoramos muy positivamente y, por ello, queremos ir extendiéndola a todo el territorio de la comunidad a lo largo del próximo año, para lo cual vamos a contar con un presupuesto de 146.208 euros. También este año hemos suscrito un convenio con las cuatro universidades públicas de Castilla y León, con el fin de promover las actuaciones de dinamización demográfica en colaboración con ellas. Este convenio tiene un calendario de actuaciones a medio plazo que comprende desde este año hasta el 2024, englobando acciones de distinta naturaleza, todas ellas centradas en la colaboración institucional en torno a la dinamización demográfica. Esperamos, entre otras cosas, que el borrador de la nueva estrategia esté ya disponible para este próximo mes de enero. Para el próximo año vamos a destinar a la ejecución de este convenio 60.000 euros, con el fin de disponer el conjunto de estudios relacionados con los aspectos de interés para el diseño de nuestras políticas de dinamización, la zonificación de Castilla y León desde el punto de vista poblacional, la movilidad laboral en las ciudades de la comunidad, la masculinización de nuestro mundo rural, la inserción, el empleo joven, la migración, la natalidad o el envejecimiento activo. Tenemos también otras dos iniciativas interesantes en este campo que pondremos en marcha a lo largo del próximo año. El premio de dinamización demográfica de Castilla y León, con el que queremos reconocer y apoyar las mejores iniciativas, las mejores políticas que tengan por objeto el impulso y la revitalización demográfica. Se va a destinar a este premio 50.000 euros. Y el portal de dinamización demográfica de Castilla y León, concebido como un espacio que nos permita visibilizar, sensibilizar y difundir información sobre datos demográficos y actuaciones que se desarrollen en esta materia. Pasamos ahora al campo de la ordenación del territorio. Por lo que se refiere a la ordenación del territorio, el pilar de todas nuestras actuaciones en esta materia es el proyecto de ley de reforma de la Ley de Ordenación de Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, conocida como LORSERVO, que actualmente, como saben ustedes, se está tramitando en esta Cámara. Es una reforma que tiene como uno de los aspectos fundamentales el relativo a la creación de las áreas funcionales rurales. En este sentido, la creación de tales áreas se basa en dos principios, como saben, la flexibilización y la participación activa. Para impulsar y facilitar la creación de estas áreas se contempla una partida presupuestaria de 90.000 euros que será destinada a la realización de los estudios de zonificación establecidos en la ley. En el campo de la evaluación de políticas públicas, que corresponde también a esta dirección general, a este centro directivo, hace unas semanas ya presentamos el estudio encargado de la IREF sobre la institucionalización de la evaluación de políticas públicas en Castilla y León, con un análisis de la situación actual y de las propuestas. En él se ponía de manifiesto cómo nuestra comunidad tiene poco desarrollado este sistema de evaluación, pero cuenta con un marco normativo y organizativo con los miembros suficientes para poder continuar avanzando hacia una arquitectura más completa. Sobre esta base, la IREF, en su estudio, hace una propuesta de arquitectura institucional para la evaluación interna que se basa en la asistencia de cuatro agentes. En primer lugar, una unidad impulsora de la evaluación. En segundo lugar, una unidad responsable de la integración de los resultados en el ciclo presupuestario. En tercer lugar, las unidades de evaluación en cada centro gestor. Y en cuarto lugar, una unidad independiente externa evaluadora que defina un plan anual de evaluaciones y desarrolle también las recibidas por encargo de las Administraciones. Actualmente, considerando que esta propuesta sea justa a los objetivos que nos habíamos marcado, estamos trabajando en el desarrollo de esta arquitectura institucional. A la cabeza de la misma se encontrará la futura oficina de coordinación de evaluación de las políticas públicas. Dicha oficina representa el primero de los cuatro agentes a los que acabo de referirme, es decir, la unidad impulsora de la evaluación. A ella le va a corresponder, por tanto, fomentar la formación y la evaluabilidad de las políticas públicas, coordinar las evaluaciones internas y los encargos externos a instituciones independientes. A partir de esta situación, durante este próximo año, el 2022, vamos a continuar trabajando con la IREF en este ámbito, dentro del encargo que ya le hicimos de una serie de estudios de revisión de gasto público, de evaluación de políticas públicas en determinadas áreas. Concluidos ya algunos de estos estudios a lo largo de 2022, está prevista la realización y la entrega de la revisión y evaluación de los diferentes aspectos clave de las universidades públicas de Castilla y León y la revisión de los gastos de la principal herramienta para financiar los diferentes retos planteados en la legislación y el plan director de promoción industrial, que es la lanzadera financiera. A esto se va a destinar 214.000 euros. De la dirección pasamos ahora a la Dirección General de Acción Exterior. Por lo que se refiere a la acción exterior, que se lleva a cabo en nuestra comunidad, en el marco de de nuestras competencias estatutarias, queremos seguir defendiendo los intereses de nuestra comunidad y, fundamentalmente, reforzar nuestra presencia en las instituciones de la Unión Europea, a través de la actividad que desplegamos fundamentalmente en el Comité de las Regiones. Para ello contamos, además, con la delegación permanente de Castilla y León en Bruselas, a través de la cual se seguirá asegurando un contacto directo y fluido con nuestras instituciones comunitarias, así como con personal de otras regiones para intercambiar buenas prácticas y unirse a la defensa de nuestros intereses comunes o hacerles llegar las problemáticas de nuestra comunidad. El presupuesto destinado a la delegación permanente, para que pueda desplegar en óptimas condiciones su actividad, asciende a 80.150 euros. Por otra parte, convocaremos el nuevo programa de becas para la formación y la realización de prácticas en materia de acción exterior y asuntos europeos, programa que tuvo que ser suspendido estos años por las circunstancias de la COVID y que va a contar con un presupuesto de 102.000 euros. Por lo que se refiere a la segunda de nuestras prioridades en acción exterior, la cooperación transfronteriza con Portugal. Y, teniendo en cuenta el impacto negativo que en la raya han tenido las restricciones a la movilidad durante la pandemia, vamos a continuar apoyando su dinamización económica, social y cultural, sobre todo en las zonas Salamanca y Zamora, para lo que vamos a destinar un total de 144.500 euros. Finalmente, vamos a realizar un esfuerzo renovado por acercar la Unión Europea a nuestra ciudadanía, a través de acciones de formación, de difusión, de información, de estudios relacionados con la Unión Europea. A este fin, se van a destinar 129.000 euros, cuadruplicando la cantidad que destinamos al mismo en 2021. En lo que respecta a los asuntos migratorios, en cuanto se refiere en primer término a las actuaciones para promover la integración de las personas inmigrantes en nuestra sociedad, hemos incrementado esta partida en algo más de 100.000 euros, 112.000 euros para ser exactos, un 25% respecto a lo destinado en 2021, hasta llegar ahora a los 550.000 euros, 548.680 para ser exactos, con el fin de dar continuidad a actuaciones que ya venimos realizando anualmente. Apoyo a los gastos de funcionamiento y mantenimiento ordinario de los centros integrales de inmigración, de la red de atención a las personas inmigrantes en Castilla y León. Convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva para la realización de proyectos integrales en materia de inmigración. Convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva para la realización de proyectos interculturales en materia de inmigración. Ayudas a extranjeros residentes en Castilla y León para promover su integración laboral y en el sistema formativo, facilitando los procesos de homologación y reconocimiento de títulos extranjeros. Mantenimiento del servicio de traducción telefónica para inmigrantes. Pero también queremos impulsar un nuevo proyecto piloto, un proyecto que consideramos importante para nuestra comunidad, que es un proyecto de patrocinio comunitario para la acogida e integración de personas refugiadas. Va a contar con un presupuesto inicial de 100.000 euros y es el reflejo también de nuestra vocación por hacer de Castilla y León una tierra de acogida para el que quiere venir a desarrollar su proyecto de vida en nuestra comunidad, ofreciendo además a la ciudadanía la oportunidad de participar directamente en el proceso de acogida e integración de las personas refugiadas. En cuanto a las cantidades que vamos a destinar en el próximo año a la atención de los castellanos y leoneses en el exterior, estas también van a experimentar un incremento notable. Vamos a destinar 479.000 euros, un 21% más que este año, a las siguientes actuaciones. Ayudas a castellanos y leoneses en el exterior en condiciones de especial necesidad. Ayudas para situaciones excepcionales de castellanos y leoneses en el exterior. Apoyar a las comunidades castellanas y leoneses en el exterior. Retomar, tras la paralización en los dos años anteriores por la COVID, el programa de becas para la realización de estudios universitarios de posgrado en las universidades públicas de nuestra comunidad. Retomar, igualmente, el programa pasaje de ida, suspendido también en los últimos dos años, para dar a conocer la importancia de la inmigración de los castellanos y leoneses en Argentina y ayudar a construir una memoria de la inmigración originaria en nuestra tierra. Vamos a seguir colaborando con entidades sin ánimo de lucro para realizar estudios e investigaciones sobre la inmigración castellano y leonesa. Por lo que se refiere a las iniciativas de fomento y retorno a nuestra tierra, vamos a destinar inicialmente una cantidad mayor, también respecto a la de 2021, un total de 256.000 euros, con las perspectivas de emplear esta cuantía a lo largo del año, como hemos hecho en 2021, en el que vamos a llegar a casi 400.000 euros, gracias a la ampliación del crédito destinado al programa pasaporte de vuelta. Este programa es precisamente el que se lleva el grueso de esta cantidad inicialmente presupuestada con 186.000 euros ampliables, como digo, en función de las necesidades que se detecten. Vamos a seguir apoyando al movimiento asociativo de los inmigrantes retornados, con 20.000 euros, y retomar dos programas suspendidos a consecuencia de la pandemia, como era el programa Encuentro y el programa Añoranz, a los que vamos a destinar 50.000 euros, destinadas a fomentar el retorno temporal de jóvenes residentes en el extranjero y mayores residentes en el exterior, respectivamente. En el ámbito de la cooperación para el desarrollo, la partida referida a cooperación es donde hemos querido realizar un mayor esfuerzo por aumentar la cantidad que destinamos, conscientes del compromiso de nuestra sociedad con los derechos humanos en el mundo y, en consecuencia, de nuestro propio compromiso como Administración. Pasamos de los 4.400.000 euros de recursos propios destinados en el año 2021 a cerca de 6.000.000, 5.846.000 euros. Esto supone un incremento del 32% en nuestro compromiso de ir progresivamente acercándonos a la media de gasto por habitante del conjunto de las comunidades. La cooperación económica no responsable seguirá siendo la línea de trabajo a la que vamos a destinar, no reembolsable, va a ser la mayor cantidad que vamos a destinar en 2022, con 3.900.000 euros, dando así continuidad a los procesos de desarrollo a largo plazo ya iniciados en el África subsahariana, donde se encuentran los países con menor índice de desarrollo humano del mundo y los mayores índices de vulnerabilidad. También realizaremos esta tarea en otras zonas vulnerables en América Latina. Se articulará nuevamente por medio de una convocatoria de ayudas a proyectos de desarrollo y microacciones en el exterior, dirigidas a contribuir al cumplimiento del derecho humano a la alimentación, a la educación, a la salud, al agua potable, el saneamiento y la vivienda. En cuanto a la acción humanitaria, en 2022 alcanzará los 550.000 euros, frente a los 155.000 inicialmente presupuestados en 2021, que se van a destinar a las ayudas de emergencia, así como a la atención de las crisis cronificadas, como las de los campamentos saharaues, el conflicto de Siria o los innumerables movimientos de desplazados en el continente africano, debido a la violencia contra la población más vulnerable. Además, vamos a seguir trabajando en cooperación con la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación, con la EZID, con la que tenemos un convenio de colaboración y coordinación con un fondo común y con la mayoría de las comunidades, al que nuestra comunidad contribuye con 50.000 euros. Vamos a iniciar también, por otra parte, una nueva línea de trabajo en la cooperación para el desarrollo, una línea de cooperación técnica con el fin de subsanar, el que entendemos es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la cooperación, que es la debilidad de las instituciones y de los sistemas en los países en desarrollo. A esta línea de trabajo vamos a destinar 500.000 euros. Vamos a reimpulsar también este año el voluntariado en cooperación para el desarrollo en todas sus modalidades, tanto en países empobrecidos como en Castilla y León, en proyectos de ciudadanía global destinando 150.000 euros a tal fin. Pero la cooperación para el desarrollo entendemos que no solo tiene que desenvolverse con acciones en los países en vías de desarrollo, sino que también se tiene que fomentar dentro de nuestra comunidad la idea de ciudadanía global. Es decir, que todos y cualquiera de nosotros podemos ser agentes de cambio desde nuestra vida cotidiana, generando impactos a nivel global. Por eso vamos a destinar una nueva línea de ayudas dirigidas a proyectos de educación transformadora y para la ciudadanía global en el ámbito educativo, impulsando la red de docentes y centros educativos por el desarrollo y la ciudadanía global en la que ya estábamos trabajando y con la que pretendemos extender esta idea dentro de toda nuestra comunidad educativa. Finalmente, queremos seguir promoviendo acciones de formación e investigación para el desarrollo que contribuyan a la calidad, eficacia y la eficiencia de las acciones de cooperación. Hemos creado en 2021 los premios a trabajos académicos en materias de cooperación para el desarrollo, pero planteamos iniciar una nueva línea de trabajo en colaboración con nuestras universidades para llevar a cabo acciones de formación especializada y convocar becas de formación práctica en materia de cooperación al desarrollo. Concluimos, pues, hasta aquí, señorías, la exposición del presupuesto de nuestra consejería. Unos presupuestos que, como hemos señalado al inicio de mi intervención, han experimentado un importante incremento del 11,57% respecto al presupuesto del año 2021, en línea con el incremento en términos generales del presupuesto de la comunidad. Todo ello dentro de una estrategia centrada en impulsar la recuperación económica y social, garantizar los servicios públicos esenciales de calidad, promover la transformación de nuestra economía, apoyar a nuestro medio rural y a las familias de Castilla y León. En este marco presupuestario, nuestra consejería va a contribuir durante el año 2022 a la consecuación de estos objetivos y prioridades dentro del ámbito de sus competencias, apostando por más transparencia y más simplificación de la actividad de nuestra Administración, aumentando los procesos de participación ciudadana, reforzando nuestro modelo de atención al ciudadano multicanal, contribuyendo legislativamente y con iniciativas innovadoras a revertir el problema de la despoblación, institucionalizando la evaluación de las políticas públicas, alzando la voz por los intereses de nuestra tierra en las instituciones comunitarias, afianzando Castilla y León como tierra de acogida, apoyando a los castellanos y leoneses que viven fuera, intensificando nuestro compromiso con los derechos humanos y reafirmando también el compromiso inaprazable que hemos asumido con las familias de las víctimas de la guerra civil y la dictadura. En definitiva, este próximo año 2022 vamos a continuar avanzando en la hoja de ruta que emprendimos al inicio de la legislatura. Lo vamos a hacer con más recursos que en 2021 y con un espíritu decididamente innovador, centrando nuestros esfuerzos no solo en reforzar las actuaciones consolidadas, sino poniendo en marcha nuevos programas y actuaciones que contribuyan a alcanzar nuestros objetivos como consejería. Porque creemos sinceramente que apostar de nuevo por más transparencia, más regeneración, más evaluación de las políticas públicas, más participación, vamos a seguir contribuyendo eficazmente al interés general de nuestra tierra, a la prestación de los servicios públicos de calidad que nos demandan los ciudadanos y, fundamentalmente, a restablecer la confianza de los ciudadanos en su administración. Nada más. Esto es todo por el momento. Muchas gracias. Gracias. Se suspende la sesión por un tiempo de 20 minutos, con lo cual a las 12 menos 5 reanudamos la sesión. Les ruego, por favor, que sean puntuales. Gracias. Gracias. Gracias.